Hola, hola seres de luz, ¿cómo están? Bienvenidos a Personaje Estelar. Recuerda que este espacio está dedicado a recordarte que tú eres protagonista y directora de tu peli. El día de hoy vamos a continuar trabajando sobre los principios universales o bien el equivalión. Te recomiendo que si no has visto los episodios anteriores te vayas aquí a YouTube, a Facebook, buscándonos como Latido Hispano y ahí revisando los demás videos para que vayas teniendo la secuencia y sepas de qué estamos hablando. El día de hoy vamos a tocar el quinto principio que nos habla acerca de ritmo. ¿Qué se refiere a esto? El principio de ritmo nos habla de que todo en la vida está en constante movimiento. ¿Recuerdas lo que hablábamos de vibración en el episodio anterior? Pues en esta ocasión se suma el ritmo que habla de que todo es una danza constante. Recibimos igualmente de acuerdo al principio de polaridad, todo recibimos en su misma exacta medida el extremo que se mueve. Es decir, si algo se balancea hacia la derecha, va a balancearse exactamente en su misma polaridad hacia el lado izquierdo. La vida constantemente es este ritmo. Es decir, estamos en una constante evolución avance, sin embargo también hay un flujo, influjo. Esto quiere decir que hay momentos de avance, hay momentos de pausa, hay momentos de retroceso y nuevamente avance. Esto es parte del ritmo. En ocasiones, no sé si has escuchado esta frase de la vida es una rueda de la fortuna, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Es parte de este movimiento, es parte de este balanceo y de este equilibrio. Al final todo tiene sus opuestos complementarios y lo veíamos en el episodio anterior. No puede existir un extremo, una polaridad, una emoción, un estado de la vida sin la otra parte. Incluso quiero que lo pienses. Un ejemplo muy fácil para entender este principio de ritmo es más allá de tu crecimiento, las etapas que tienes y esto visualiza. Hay momentos en los que tienes etapas de mucho crecimiento, ya sea cuando eras niño y de pronto, ya sabes, te compraban ropita y era de, ay, es que ya no le queda otra vez, ¿no? Y había pasado solo meses hasta a veces ocasiones cuando estás en la escuela, en proyectos laborales, en donde de pronto tienes un ascenso, un movimiento, un despegue, pero también de pronto parece que entramos como una línea de pronto de una pausa, estabilidad, estancamiento, llámalo como tú quieras, pero es parte del ritmo natural. Esto quiere decir que eventualmente, así como estás pasando por ese periodo de pausa, de lentitud, de tranquilidad, como tú lo quieras ver, va a haber un periodo, un momento de movimiento, de velocidad, de acción. Y una de las formas más fáciles de entender el ritmo es la vida y la muerte. Constantemente estamos en esta danza de la vida, la muerte, todos los días mueren personas, todos los días nacen personas diferentes y el mundo no se detiene, tu vida no se detiene, un incluso cuando son familiares o seres queridos, tienes un periodo de pausa, tienes un periodo de duelo, sin embargo, eventualmente recuperas el ritmo, recuperas este movimiento. Es por eso que mientras estemos en este plano, aprovechemos esa danza, aprovechemos este movimiento. Recuerda lo que hablábamos en el episodio anterior, nada es para siempre, ninguna de las etapas, ninguna de las polaridades dura para siempre. Entonces, en esta inercia del ritmo, cuando sientas que de pronto algo no está pasando, no está avanzando, tómalo con calma, mejor prepárate para la siguiente etapa, para la siguiente versión, para lo que viene, y entonces, ya puedes ir asimilando la información, considerando que también después de este proceso de aceleración, va a venir un proceso de receso. El siguiente principio, el sexto, vamos a hablar acerca de la causalidad. Este principio habla de que en esta vida todo es una causa y efecto, toda acción corresponde a una reacción, todo, nada en la vida es casualidad, nada en la vida es al azar, nada en la vida es suerte. Sin embargo, es la forma en la que los seres humanos hemos encontrado la forma de explicar algunos eventos, algunos sucesos, porque nuestra cabeza no tiene a veces la capacidad de procesar la información. Y ojo, no te sientas mal, no te sientas ofendido, porque de pronto nuestra cabeza no logra entender toda esta información, es normal, es parte del juego de la vida, de venir a autoconocerte, de descubrirte y entonces empezar a ver cómo funciona el universo precisamente con todos estos principios aplicados a ti. Con esto voy a que siempre, todo en la vida es una causalidad, todo tiene una razón de ser, aunque a veces tú no la recuerdes. Ojo, aquí es bien importante de pronto entender que no porque haga algo hoy, necesariamente voy a ver el resultado mañana. Y esto lo aplico, lo platico, lo veo con las chicas, con mis pacientes, con talleres, alumnas y todo esto. Precisamente cuando estamos en un tema de hábitos, de implementar nuevas cosas, es como, piénsalo, es un entrenamiento la vida misma cuando vas al gimnasio. No basta con que vayas un día y digas, ay, ya, ya estoy bien mamado y estoy bien fuerte, bien saludable y aquí se acabó mi chamba. Es una constante, es empezar a darte cuenta, además, cómo te vas desafiando. Pero el hecho de que empieces a sembrar unas semillas hoy, no quiere decir que mañana vas a ver el resultado, que vas a ver la cosecha, que vas a ver la flor. Esto mismo pasa con todos nosotros. Cada acción que yo hago, cada toma de decisión que hago, va a impactar y me va a traer una consecuencia. Y evidentemente todo está impactado. Además, piensa en lo que hablábamos al principio de este programa. En los primeros capítulos hablábamos de que todos los seres humanos estamos conectados, todos funcionamos en red, todos somos un engrane que evidentemente cuando uno se mueve, los demás empiezan a mover, tal vez a menor velocidad, a menor escala, en un tiempo diferente. Quiero que pienses esto, imagina una maquinaria, hay un reloj por dentro. Los engranes, al final hay unos que están aquí, si este se mueve, se empiezan a mover los de alrededor. Cuando estos se mueven, evidentemente van a empezar a moverse los de arriba y así sucesivamente. Cuando una persona cambia algo, empieza a impactarnos a todos los demás tarde o temprano. Evidentemente estamos hablando de, imagínate, en el mundo hay millones de seres humanos, hay veces que no tenemos el tiempo de darnos cuenta, ni mucho menos, ni mencionar de, ay claro, alguien en Japón hizo algo que me va a impactar en unos 15 años. Difícilmente, y eso tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con todo este plano de unión. Pero al final todo tiene una causa, todo tiene un efecto, todo tiene una reacción. Recuerda que todo lo que tú haces va a impactar mañana, que además lo que das, te lo das. Todo es un boomerang, recordando todos los principios. Y si te das cuenta, aquí es cuando se van sumando todos los principios y complementándose con ciertas cosas. Ahorita estamos retomando la parte de polaridad, la parte de vibración, estamos hablando también de incluso esta parte, recuerda cómo es adentro, es afuera. Y viceversa. Entonces esto, las decisiones que tomes, las cosas que tú hagas, que sean pensando en que van a ser algo bueno para ti, que sean tu expansión, que sea crecimiento, pero ojo, sin dañar a terceras personas. Porque acuérdate, lo que das, te lo das. Y tarde o temprano las cosas regresan. En nuestro plano lo conocemos como karma. Al final solo es el movimiento de la energía. Y quiero que lo pienses, aunque hay cosas que suceden, que a veces no tienen explicación para nosotros y lo conocemos como suerte azar, al final es algo que es producto de un resultado. Y quiero que esta frase, cuando yo la escuché, me vuelve la cabeza. Lo que hoy conocemos como ciencia para nuestros antepasados fue magia. Lo que hoy conocemos como magia es ciencia que está por conocerse. Seres de luz que tengan un excelente presente. La tarea de esta semana es que esto, empieces a pensar en las acciones que tomas cada día, que tengan un impacto positivo para ti y por ende para el resto de la humanidad. Nos vemos para la próxima. Recuerden que también existe personajes de la radio que nos encontramos los lunes de 10 de la mañana a 12 de la tarde, los jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche y nos vemos por acá los lunes a las 8 de la noche. Que tengas un excelente presente. Bye bye. Hasta la próxima. ¡Gracias!